No, 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 no No, no, ay que miedo, no, no, que la, no, que no, no, no Hijo, por favor, haz algo Papá, ¿qué haces ahí? No, 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 no Hijo, por favor Mamá, ¿tú también? No, 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 no Que la ahí viene Escúchame caballero, lo que yo vengo a ofrecerle no es simplemente un lavado de limpiaparabrisas Lo que le vengo ofreciendo es una experiencia inolvidable Una experiencia que usted nunca va a tener en su vida Por favor, déjeme hacerlo, esto es para lo que yo nací, esto es para lo que lo estoy destinado ¿Sí? Yo estoy destinado a ser el mejor limpiaparabrisas del mundo De la puta galaxia, del universo entero, hermano Por favor, déjeme hacer esto, yo, yo sé que, yo sé que te puedo hacer un buen trabajo, por favor No me digas que no, yo sé lo que vengo haciendo, no te voy a hacer un desastre No, es más, no te pido dinero, simplemente déjame hacerlo, es mi pasión Es lo que yo, es para lo que me levanto día con día No me importa que mis hijos se queden sin comida, lo que yo quiero hacer es esto No me importa que no me des dinero, simplemente déjame hacerlo, por favor Déjame limparte tu puto palabrisa Ándale pues Sí, sí, ok, ok No tengo Hijo, por favor, hijo, haz algo, hijo, hijo Oscar, empújame Ah No me importa que no me digas que yo, yo, yo sé que yo, 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 yo sé que yo Gracias.